El Centro de Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo promueve el empleo, la empleabilidad y el emprendimiento con los siguientes servicios gratuitos. Para empresas Acercamiento empresarial Para buscadores de empleo Bolsa de trabajo Asesoría para la búsqueda de empleo Certificado único laboral Capacitación laboral Certificación de competencias laborales Empleo temporal Información del mercado de trabajo Para emprendedores Orientación para el emprendimiento Capacitación para el emprendimiento Para escolares y jóvenes Orientación vocacional E información ocupacional Para migrantes Orientación al migrante Estos son todos los servicios del Centro de Empleo Tu Servicio En los Centros de Empleo Se han realizado alrededor de 800.000 atenciones Teniendo entre los principales resultados La Bolsa de Trabajo Colocó a más de 123.000 personas en el mercado de trabajo En Asesoría para la búsqueda del empleo Se atendió a más de 131.000 usuarios El Servicio de Certificado Único Laboral Entregó más de 75.000 certificados a jóvenes En el Servicio de Acercamiento Empresarial Más de 29.000 empresas usuarias Registraron más de 236.000 vacantes de empleo Damos atención gratuita tanto a los ciudadanos como a las empresas En los Centros de Empleo de las 25 regiones También encuéntranos en www.empleosperu.gov.pe Centro de Empleo Nuestra meta Tu trabajo Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo